Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Aces 2007, lección 2. Explorar una base de datos de Access Cuando haya determinado que una base de datos de Access le ayudará a guardar y administrar sus datos, usted tendrá que conocer las partes de una base de datos, cómo comenzar a usar Access y cómo navegar entre las ventanas de Access. Pensemos que toda la información que encontramos en un día típico podría ser organizada en una base de datos. Por ejemplo, si va a comprar una tostadora en un supermercado, el inventario del almacén de productos debe estar almacenado en alguna parte, junto con el precio de cada producto. Cuando realiza una compra, el almacén necesita tener la capacidad de guardar la información de las ventas para determinar las ventas totales del día y llevar control de lo que va saliendo de inventario. En los semáforos, ¿quién controla cuándo las luces pasan de rojo a verde? Una base de datos mantiene orden y estructura en nuestras vidas. Las bases de datos están creadas usando programas como Microsoft Office Access 2007, que es un programa de bases de datos relacionadas. Cuando usted inicia Access 2007, usted verá la ventana Introducción a Microsoft Office Access. En el panel izquierdo están las categorías de plantillas, incluyendo las categorías de plantillas locales y las de Office Online. Las plantillas son bases de datos previamente construidas, enfocadas en una tarea específica que puede descargar y usar inmediatamente. En el siguiente ejemplo, las plantillas son seleccionadas y las opciones de las plantillas están desplegadas en el área central de la pantalla. Las plantillas destacadas incluyen plantillas de bases de datos disponibles en línea, así como plantillas disponibles como parte de la versión local de Access. Usted tiene tres opciones principales en la página Introducción a Microsoft Office Access. Usted puede abrir una plantilla de base de datos local o en línea usando una base de datos existente o una base de datos en blanco. Veamos plantillas incluidas en Access. De clic en Plantillas locales en el panel izquierdo. El centro de la pantalla cambiará para desplegar los íconos de las plantillas. Seleccione un ícono en el centro de la pantalla. Aparecerán detalles acerca de la plantilla de base de datos a la derecha. En el panel izquierdo de la ventana Introducción a Microsoft Office Access, usted verá una lista de categorías para la plantilla disponible en Microsoft Office Online. Usted tiene que tener una conexión a Internet para desplegar estas plantillas de bases de datos. El comando de bases de datos en blanco le permitirá crear una base de datos desde el principio. Para abrir una base de datos existente, en la sección Abrir base de datos recientes, dé doble clic en el nombre de los archivos de las bases de datos que desea abrir, y ésta aparecerá en la ventana. O dé clic en el link o vínculo Más y una ventana aparecerá. Seleccione la base de datos que desea abrir. Dé clic en Abrir y la base de datos aparecerá. Antes de comenzar a usar una base de datos, usted necesita familiarizarse con la ventana de Access. Como los otros programas de Microsoft Office 2007, Access 2007 tiene un sistema de pestañas o fichas en cinta que usted usa para navegar la base de datos. La cinta está organizada en cintas. Cada pestaña tiene grupos de comandos que se usan para realizar tareas en Access. Por ejemplo, en la pestaña de inicio, usted verá que hay un grupo de fuente que contiene los comandos para formatear la fuente o el texto, como el estilo, color, tamaño, alineación y más. A menos que usted use atajos del teclado para todo, la cinta le ayuda a realizar el trabajo en Access. Cuando se haya familiarizado con Access, se dará cuenta de que hay comandos que usan más que otros. Para facilitar el uso de estos comandos, usted puede añadirlos a la barra de herramientas de acceso rápido. Predeterminadamente, la barra de herramientas aparece por encima de la cinta en la parte superior izquierda de la ventana de Access. E incluye los comandos salvar, rehacer y deshacer. El botón de Microsoft Office está ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de Access e incluye opciones del menú clave como Nuevo, Guardar, Imprimir y Más. Asimismo, de este menú pueden cambiar sus opciones de Access. El principal centro de control de cada base de datos de Access es el panel de navegación. Este le muestra que hay en la base de datos y hace la información asequible para usted. Además, puede escoger cerrar el panel de navegación si necesita una ventana más grande de Access para completar estas tareas específicas. Para abrir y cerrar el panel de navegación, dé clic en el botón para abrir o cerrar la barra ancho del panel a la derecha del panel de navegación. El panel de navegación aparece como una sola columna cuando está contraída. ¿Cuáles son las partes de una base de datos? Una base de datos de Microsoft Access está hecha de varios componentes como formularios, tablas, consultas y reportes. Estos componentes son llamados objetos de base de datos. Uno o más de estos objetos se forman cuando una base de datos es creada y todos los objetos aparecen en el panel de navegación. Para facilitar la navegación de la base de datos, los nuevos usuarios de Access van a querer organizar los objetos en el panel de navegación. Para cambiar cómo los objetos están organizados en el panel de navegación, dé clic en la flecha desplegable de la parte superior del panel de navegación para ver las opciones de orden. Seleccione una opción del menú. El panel de navegación aparecerá organizado basándose en su selección. Si las bases de datos son completamente nuevas para usted, organizar los objetos por tipo en el panel de navegación puede llegar a ser una buena idea. Estos se agruparán en el panel por tablas, formas, consultas y reportes. Para expandir o colapsar un grupo, dé clic en cualquiera de las flechas desplegables con un doble clic. Para expandir, un grupo para desplegar todos los objetos. Miraremos a cada uno de estos objetos en más detalle después, pero usted puede ingresar a ellos desde su panel de navegación. Las tablas. Una tabla en la base de datos es el objeto que contiene la información básica que desea archivar. Un ícono blanco y azul representa la tabla en el panel de navegación. En la tabla Información del cliente a continuación hay columnas o campos de información. Cada fila es un registro que contiene la información específica de los campos en la lista. Consultas. Otro objeto de la base de datos es llamado consulta. Una consulta le permite recuperar información de una o más tablas basándose en un conjunto de condiciones de búsqueda que usted define usando los campos de la tabla. Por ejemplo, si usted quiere conocer el nombre de los libros que ha vendido en Bogotá y Medellín, usted podrá crear una consulta que le permita recuperar esta información de las tablas para determinar la respuesta. En este ejemplo, usted recuperará información de la tabla de órdenes y la tabla de libros. Profundizaremos en las consultas más adelante. El formulario. Un tercer objeto de base de datos es el formulario. Los formularios son una herramienta de access que los usuarios pueden crear para hacer entradas de datos en tablas de bases de datos más fácilmente. Ingresar datos en una tabla directamente puede ser difícil si hay mucha información por ingresar. Como una hoja de cálculo de Excel, una tabla de access es esencialmente una fila de casillas en blanco donde los usuarios ingresan los registros. Los formularios, sin embargo, proveen a los usuarios un formulario fácil de leer donde ellos pueden ingresar datos de las tablas. Los formularios son especialmente útiles para los usuarios de access que no están cómodos trabajando con las bases de datos. Los reportes. El objeto final de las bases de datos es el reporte. Un reporte es una manera efectiva para analizar y presentar datos usando un diseño específico. El texto puede ser formateado en un reporte de access, igual como puede hacerlo con un documento de Word. Para cerrar un objeto, seleccione la pestaña del objeto que desea cerrar. La pestaña iluminada es la pestaña activa. Y finalmente, dé clic derecho en la pestaña y seleccione Cerrar del menú desplegable. ¡Gracias!